Las estrellas del cielo no están cabales porque dicen que faltan los principales Las estrellas del cielo no están cabales Dos estrellas no aparecen y en el cielo ya no están que repican las campanas por aquí y sacristán Dos estrellas se han perdido Dos estrellas se han perdido Y en el cielo ya no están Y esas dos estrellitas que no aparecen son tus ojos chiquitos que resplandecen Y por eso allá arriba muy cabales no están Porque tiene mi niño en su cara Dos que brillan al mirar Porque tiene mi niño en su cara Dos que brillan al mirar Liria se tristecía viendo el color de una rosa Y sentía celado de verla De la vida prefería Y a la rosa cortarán Por ser bonificita Y el otro día diría, la vio marchita Y comprendió entonces, y comprendió todos Que la hermosura llevaba la perdición Gracias por ver el video